la otra marca no me consta a mí tampoco empezamos ya la partida en estos momentos ya viene aquí si es que si es que tiene venir calentito de esto y más ahora después de que en winners está esos jugadores de volafon giants y marc que marque ha venido muy bien y creo que en parte nos alegramos un poquito de que de que la bestia para decir que oye que la bestia para decir que no está a poquito de morir ahí por parte de mar de google osmar viene hoy en guerra contra sis que hay que animar a la de red o siempre el que el que tiene que quedar para abajo hay que animarlo para que vaya para arriba correcto y ahora mismo bueno pq haciendo otros de por ciento si siguen jugando a su juego típico de los acostumbrados tan dominante del neutral y es eso ya pq se le está anotando que está costando esta primera esta primera stock así que te digo va a ser un poquito un poquito seguro y con ese api que no se acaba de llevar ha hecho una muy buena día y recordar gente la día y es la dirección y es que darle dirección contraria para no morirse como lo ha vuelto a hacer aquí martes con palotena pero está a puntito de morir ahora sí que ya a 200 por ciento ya se acaba de morir en estos momentos y ahora pues nada volvemos otra vez a neutral aquí esto que va a doler no sé si es que se va a querer tirar aquí para abajo pero bueno el momento lo aguanta muy bien y a ver que consigue rascar está intentando ahí a ver si puede rematar esa faena con 80% porque va a costar bastante se ve que está como un poco en el riso porque está haciendo unos cuantos fallos ya de lo que es de apretar botones pero bueno poco a poco ver que está ya 80% un poco ahí pero es que si es que está muy dominante es esa ventaja que no le quieres dar nunca a un jugador de samus porque sabemos que samus en ventaja es un infierno sí pero mira ahora mismo está eso igual hace tanto por lo siento a ver es que es que sí sí tiene estos más es que sí que sí es que quitarle estas tocas aparte con lo que pesa samus en este juego le va a costar mucho y es que lo he dicho esas bolas esos grabs que está teniendo contra pekul están llevando de lado a lado como una pelota de volei sí sí pero es que lo ve cada vez que ve una pie sabe dónde va a estar todo el rato le está leyendo muy bien ahora está y marc que se levanta muy bien muy justo pero ese vaker va a acabar con él ahora mismo sólo tiene una vida contra las tres de sisk y el sisk y está en su sasita está muy bien aquí el señor sisk y él en un momentito quizá la primera stock en este momento pero sí es que aquí retrasando la vuelta todo lo que pueda aquí demostrando que es el número uno actualmente que quiere quiere dominar que está clasificado para ir a eeuu se ha apurado no sé yo te digo estábamos poniendo entre todos aquí al país en el mapa en las competiciones de smash pensaba que no tenía salto por un momento pensaba que se iba para abajo ha sido muy raro creo que va a creer que el borde pero no era por muy poco no ha conseguido pero bueno ahora sí con la tranquilidad de tener un salto más cerca de corsa ojo a ese expresión que puede votar el feis que no da el segundo feis que tampoco da que acaba con su vida la explosión que acaba de pegar pq en ese momento si es que si es que viene muy enfadado y si bueno hay que decir una cosa si es que siempre dice no seas tonto de salir de ir al borde con asamos que tiene salto si es que viene porque es muy enfadado y que llega pronto llegar a la luz el final ganar y luego pegarse contra marco o contra o contra mvl este tema de verla esa pelea hombres que hay ganas hay ganas a ver cuando pasa está este upset de personajes de personas tan gordas tan gordas de jugadores tan gordas y es que mola porque puedes ver jugadores grandes que antes de lo que no costumbrase ver en winners jugar porque que eso no en cruces de winners hay dos maneras de jugar distintas hay una tranquilidad diferente ahí estamos ya ganadas en una partida uno es que es que le gustan mucho así es que en esto que se siente muy tranquilo pero pq ha venido para acabar con él y ojo que el ha enviado ya cuenta sólo empezará con 34 por ciento esas lavadoras que sabemos cómo funcionan pero es que es que sí es que va a dar guerra ahora mismo está intentando ir a ver si puede empezar a rascar daño y ahí está que se termina rápido y en un momento le ha igualado ya el tanto por ciento aquí a pq y ya la adelantado con 70 por ciento cuidado que se está tirando mucho aquí a los salvajes el señor samos el señor samos la señorita samos se está tirando muy para abajo ya y si es que está dominando bastante esta partida otra vez parecía que lo tenía bastante controlado pero existe otra vez que del borde es su casa y del borde no sale nadie si él no quiere no no es el portero está ahí y de nada nada tú no pasas tú sí pasas tú ni pasas pero no es que es un portero muy exigente te deja pasar sólo una de cada diez el único esta vez son las pambas que están mal puestas pues nada a volver a otro rato ahí está es que estamos es como la partera de discoteca que no te deja entrar nunca pero aquí en vez de entrar dice has entrado ya no sales más exacto vas a salir tú con chándal con chándal anda vete a casa a vestirte vas a venir así les tirando con ese escudo no aquí no permitimos escudos así que nada ahora veremos a ver qué tal que vemos que si es que está escribiendo todo lo que puede ojo web con ese windows que le podría dejar más posición este backer que no le da ese grab que podría ser bastante fuerte pero nada y casi 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 para de otra vez ahora es el momento de que ya parece que si es que y vuelve a retomar las andadas vuelve a recuperar su juego vuelve a dominar aquí en el neutro un poquito más ahí está pero bueno tiene que intentar cambiar el ritmo de la partida no sé si jugar un poquito más agresivo está está acostumbrado a jugar un juego más más pasivo de entrar cuando ve que lo puede ver si claro con sí sí cuando entras y tiene todo el rato esa bola tiene el lobby para cenarte en el suelo si se entiende la pipo si tocas el escudo tiene muchas cosas lo que ahora mismo es un personaje y una persona que es que no le importa y eso pero eso sí eso vale el projo que lo tenía 112 por ciento le tiene ahí en el borde que va a ser que podría ya matar este va que aún más te puede matar te mata con la mirada te va a agarrar todo el otro pero lo va a hacer para afuera que es muy peligroso de rodilla agachadita le va a pedir matrimonio para los de aquí dando el stock dice quiero casarme contigo pero me quiero pasar con esto y quitarte la este momento y ahí está y ahí está como se le acaba de se le acaba de quitar otra vez y últimas top para aquí para pq que en esta segunda partida del sé que lo está pasando verdaderamente mal y si mejor que antes pero es que ahora sí no es suficiente para para bajar contra sí sí que está ahora imbatible viene de luce después de perder contra marc dice que esto es lo único que va a perder a hoy y tiene que tener mucho cuidado con esos con esos verdos porque para lo que en vez de hacer un va que llega a hacer un dair se lo lleva si se le van a stock y se la lía porque de presente a la partida de nuevo este juego es un poco que es bastante rápido bastante explosivo un juego que a cualquier min fallo puede resultar en una muerte y claro una vida tampoco no resulta tanto así que es una facilidad para el que tiene una más pero ahora sí te escribió ojo ese láser que puede haber acabado con su vida el misil que hace un rolling 74 por ciento después de ese feirá el fin para que está de rematar un poco de sis que intentando leer ese api que casi lo acaba con su vida pero es que madre mía como va pq sin miedo igualmente a por él ese rayo láser que va a ser castigado con un efe smash y está en el borde en el borde cuidado y ahí está el cortaba vez el cortaba haciendo su trabajo haciendo su trabajo bien hecho 2-0 para sis que lo mismo parecía que estaba viendo un atisbo de luz pq en el último momento de estar remando poco a poco pero es que es duro es muy duro hay decir que sí que sí pq sigue como ha seguido creciendo está en esta partida la siguiente puede llegar a ganar esta y a saber qué pasa luego y nada más a tu estadio favorito vamos a tu estadio favorito no 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 lo había visto pero no vamos a ps2 otra vez el próximo mst por favor no lo vaneamos lo vaneamos no aparte aviso que el próximo mst va a ser muy especial va a ser el anuncio del anuncio como siempre la gente toda esa gente nueva que está por aquí del esquí si sois de barcelona y os gusta nunca lo habéis probado pero os gustaría competir o jugar firmes con gente más buena que os enseñe al es más lo que sea en serio no dudéis nos podéis seguir en twitter que ahí avisamos de todo lo que hacemos en barcelona de alrededores que dentro poco se vienen cosas muy chulas no puedo decir más así que os podéis venir os podéis venir y arroba realización por favor el twitter el twitter que se acaba de llevar aquí de google acaba parece que quiere remontar está este se no quiere no quiere irse tan pronto pero bueno son 103 por ciento aquí para pq que esto para sí que sabe que ahora ya en un 30 por ciento está muerto pq con 30 por ciento más ya se lo lleva ya con esto ya casi casi cualquier va a querer fuera del escenario esto puede acabar ojo wea que integró el spike a un 90 por ciento siski está un poco ahí en un aprieto después de ese fútbol y está el porcentaje podría llegar a morir y eso ya serían dos vídeos de ventaja por pq ojo un poquito pq un poco ahí ahí está muerto sí por ahí por poner el tuit y nada gente volvemos aquí pq bastante ventaja ahora pero bueno lo dicho siski es una persona de remontada sabes que con con samus puedes hacer de la de los destrozos si puedes hacer unos atracos increíbles puedes llegar a hacer esto pero es un personaje que con su kit te proporciona una satisfacción bastante buena ahí estamos está recortando más distancia 33 por ciento eso ya no es casi nada ahora mismo está un poco mal la posición ahora de siski hoy ese rey va a ser que ya no va a dar y ojo es muy buen castigo para pq está un poquito bastante más dominante esta partida parece que se ha adaptado un poquito más aquí a siski parece que ps2 le viene muy bien contra contra las amos a mar le ha pasado mismo a mar que ha cogido ps2 y le ha ido súper bien contra contra siski en ps2 sí sí va a ser el escenario malo malísimo para siski a partir de ahora ya sabéis cómo ganarle lo va a borrar del mapa está como yo está ahí voy a mirar el escenario ahora va a coger no va a matar no tiene red ahora mismo pero para el siguiente throw sí que conseguiría ya matar pero nada tira tira muy en vertical y un poco hacia abajo que eso es mortal si el rango que le dieron fue muy heavy entonces la verdad que estuvo estuvo muy bien ahí y nada siski que recupera la última stock o sea 85% pero esto no está todo dicho es que tú has visto eso que dolor pero bueno está en el 60% si siski gana se acaba este set y está mal pero que intentaba intentar agarrar todo lo que ha podido de ese futuro que ha matado a cero es que es increíble está agarrando todo lo que puede es otro juego puede jugar más tranquilo como antes porque es el que tiene la ventaja pero que se está fumando la ventaja poco a poco 75% 107% siski podría regalar matarlo pues que está muy mala posición esas horas que va a intentar empujar con el wing wall pero nada un ir desafortunado pero va a matar o no no lo ha visto si es que lo ha visto pero eso ha sido la pena eso ha sido la pena como ha perdido se ha ido para afuera en estos momentos siski ha cogido eso ha sido muy dolorosa pero bueno airecito fresco airecito de aire acondicionado para aquí para el señor el señor pq que bueno es el momento de que pegue el cambio oa ver lo que a ver lo que acaba haciendo haciendo siski no lo tengo muy claro yo la verdad mira la cámara mira la cámara de los destrozos ahí es lo que te digo es gente todos los que vengáis aquí aunque están jugando aquí las finales siempre tenéis una zona exclusiva solamente para para jugar aquí en los torneos de mst o sea que tanto para mejorar o pasárselo bien simplemente hay mucha gente de todos los niveles lo podemos decir así que ya te digo os animamos a todos a veniros para los próximos para los próximos torneos que hacemos cada mes el mensual de dos días que madre mía entre que está en un cimontaditos y un domingo que está todo negro ya ni te cuento ahí sí que nos destrozamos la barriga y aparte tienes que contar que siempre siempre vienen equipos de alta calidad como son wizards como son yaya de aquí de mvl del mismo equipo que el esqui hay nivel hay mucho nivel en los mst hay mucho mucho nivel y es que es un subestake y estamos viendo ahora a dos grandes a siski contra pq el número uno ahora por excelencia contra el gran el grande de aquí de barcelona desde siempre ha sido aquí es bastante constante pero le ha costado entrar en lo que es este top 2 así que nada veremos a ver cómo cómo le va a la pecula de antes para que lo dicho este es un escenario que así es que le está yendo muy bien o sea yo creo que sí es que coge este escenario contra personajes que tienen la movilidad aérea muy buena como son el joker de barco la palotea de pq porque se nota se nota mucho la diferencia y ahora muchísimo sí sí y vemos que ahora así es que está como más calmado por las últimas partidas está que acaba de perder le ha puesto un poco de los nervios seguramente y en vez de ir más a por lo que es vivir sin tener un poco las cosas más seguras y mientras digo eso pega aún bastante bastante rando pero bueno entonces el 17 por ciento ahora mismo y tope cudo de la patita de la patita larga que tiene darsamos hacia atrás y otra vez es un 20 por ciento asegurado más de 31 está en posición un poquito mala ahí creo que se ha equivocado otra vez pero no le importa no le importa si es que está en el momento 70 por ciento que ha pasado 10 segundos y en 10 segundos la ha quitado un porrón sí sí es eso en plan lo que tenemos son estos combos sub explosivos que hacen tanto daño y que pueden seguir ponerte en situación es muy mala y claro entre eso y el api que poco a poco va a ir rascando y va rascando y va rascando y te deja bastante bien pues no te das cuenta y estás a 111 por ciento en el borde controla samus y es el aseta que casi te mata es que mira eso es que mira eso no le deja no deja respirar hasta con el lechcán se lo ha podido le ha podido ir a por él y esa bola no podía cargarla más estaba a tope ya lo estaba viendo digo como la cargue nada un milisegundo más ya está cargada a tope y sabemos que si no le gusta nada que esté la bola cargada sí bueno sí que es verdad que alguna vez ha hecho eso de acabar de cargarlo en el aire para tirar un neir que una seta va un poco un poco rara pero que si funciona puede llegar a matar con ese impacto que lo va a trabajar en muy mala posición va a ir a ir preparando el backer que no salen a tiempo y está ahí a 160 por ciento ahora ya por ciento se mata y ese más que ha conectado ha conectado por primera vez así que nada volvemos otra vez así muy por delante aquí casi se le acaba de llevar aquí la segunda stock de sis que para hacer otra vez otra vez que conecta el láser como lo está aquí leyendo todo el rato de curde lo que le va a entrar no sé si va a tratar de tercero yo creo que sí es que ha visto que no y hoy se ha dolido ojo ese es hoy y es llegar a que casi le da hay que decirlo aquí pero este da muerte con tanto rayo láser que intentando matar al de la pero es que es increíble bueno aquí más bien dar beider sería bueno estaría aquí pero ahora mismo es el momento de que aquí la diosa intente matar al ente al ente alienígena de estos momentos pero es que le está costando muchísimo y si es que no para rascar y otra vez fuera y se viene el juego se viene el aire y este sí que es el set ya